Y saludamos, ya acaba de incorporarse a esta mesa, Patricia Suárez, presidenta de Asofin. Un placer tenerte aquí siempre. Buenas noches, Patricia. Nos llegan muchas preguntas para ti. La primera tiene que ver con algo de lo que hablábamos con la doctora hace unos momentos, la seroprevalencia, la inmunidad, esos test. ¿Hay alguna posibilidad de que las aseguradoras los paguen? Fíjate en esta pregunta. Hola, quería saber si las aseguradoras deberían cubrir los gastos de las analíticas para el COVID. Pues no, no los están cubriendo. De hecho, para poderse hacer un test de estos de manera privada, tienes que tener una prescripción médica. No vale ir al hospital, ni privado ni público, y oiga que me quiero hacer el test del coronavirus. No se puede. Y las aseguradoras no lo están cubriendo. Bueno, pues tomarán nota, seguro, muchos trabajadores. Que tomen nota. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos hasta la redacción, porque es verdad que esta pandemia, si algo ha provocado, es amplios ejercicios de creatividad de las personas para tratar de mantener algo tan necesario como es la distancia social. ¿Sí o no, Sergio Muyor? Pues sí, Vidal, porque hay que prepararse para esa nueva normalidad que viene. Y lo que más preocupa, evidentemente, es cómo guardar esa distancia social cuando todos los habitantes, todos los ciudadanos estén en la calle. Por ejemplo, en Alemania nos llevan ya una ventaja en esto de la desescalada y en un bar han querido alertar de esta seguridad, de la distancia social, con un sistema un tanto peculiar que van a ver en sus pantallas, con esos churros de piscina en los sombreros. Un tono de humor para indicar precisamente que se tiene que guardar esa distancia social. Cuando los churros se tocan, pues es que están incumpliendo esa distancia social de dos metros. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, concretamente hasta Washington, porque allí los restaurantes también tienen limitaciones de aforo. Mañana van a abrir muchos, porque les permite ya abrir el gobierno, la ley, les permite abrir con reducción de aforo al 50% y en ese restaurante que es de tres estrellas, pues están las afueras de Washington y se les ha ocurrido esa manera. Maniquís, además todo muy bien puesto, sus trajes... Bueno, hay unas escenas que parece de los Estados Unidos de los años 20, pues para llenar los huecos que va a dejar esa distancia social. Dicen los dueños de este restaurante, pues que cubrir esos huecos hace que tengan beneficios psicológicos para los clientes, porque así no se encuentran con esa tensión de ver todo el local vacío y, bueno, pues se puede tener efectos beneficiosos a la hora de ir a disfrutar de una cena o de una comida. Y vamos a volver aquí a Europa, porque en Francia ayer un millón de niños volvía a las escuelas y lo hacía también con medidas de seguridad. Vemos en los patios marcados esas zonas de juego, donde pueden estar cada niño. A las entradas de los colegios también hemos visto las marcas que tienen de guardar para mantener esa distancia social, igual que hemos visto aquí a las entradas de los supermercados. También dentro de las aulas están marcadas las mesas donde no puede haber ningún alumno. ¿Te parece, Alipio, la forma, perdóname, Sergio, en que mantienen la distancia social? Te pregunto esto porque a mí lo de comer con maniquíes me da más miedo y respeto que otra cosa. A mí me ha encantado. Yo creo que eso no, pero... Sí. Claro, pero algunas marcas en el suelo, como veíamos en la playa de San Senso, hicieron una cuadrícula que a mí me parece maravillosa, estableciendo las distancias de seguridad para que cada usuario que vaya a la playa tenga su parcelita y no tenga que montarse... Sí, tenga unas playas de Galicia, ¿no? Claro. Pero ¿no os parece un poco, no sé, inquietante esa imagen de esos niños en Francia? Hoy ha dado la vuelta al mundo, ¿no?, de los pobres confinados. Sergio, continúa porque creo que hay más imágenes de estas que sin duda nos llaman la atención, ¿no? Pues estamos viendo esas imágenes de la vuelta al colegio en las aulas francesas con las distancias de seguridad y las medidas de seguridad que tienen que hacer los niños. También tienen que lavarse las manos con gel hidroalcohólico cuando entran a la escuela, guardar la distancia en los recreos. Pues hemos visto imágenes, además, pues como están viendo en sus pantallas, miren esas cuadrículas donde tienen que estar alineados los niños cuando están esperando en el patio para acceder a las aulas, aulas medio vacías con varios profesores. ¿Os acordáis, Alipio, Sergio, perdona, que nos reíamos hace unos días cuando nos llegó esa imagen desde China, ¿te acuerdas, Sergio, de los niños entrando en el colegio y decíamos esto es un poco exagerado, igual no va a pasar aquí? Pues está pasando, ¿eh, Sergio? Pues eso, además, estas medidas se están haciendo ahora que solo han empezado en la escuela los colegios de primaria, son un millón de niños. Para el lunes que viene se espera que se incorporen ya los alumnos de secundaria y para el 25 de mayo van a estar todas las escuelas abiertas y todos los alumnos, eso sí, ya pues estarán en sus clases. Muchos padres han dicho que de momento van a esperar para llevar a sus niños a ver cómo se desarrolla esto. Gracias, Sergio. Tiene cierta lógica que quieran esperar los padres porque, claro, con una pandemia uno trata de limitar los riesgos lo más posible, desde luego. Vamos a cambiar de tercio porque les quiero presentar a una persona. Se llama Ana. Ana, que sepan que tiene una clínica realmente importante, ya que hablamos de niños, porque es para terapias infantiles. Como es lógico, a la clínica le ha afectado esta pandemia. ¿Verdad, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, hemos tenido que cerrar, al final, como todos. Imagino que una vez que se ha ido volviendo a la normalidad has tenido la posibilidad de reabrir o sigues cerrada. Hemos reabierto esta semana, pero con cita previa. Tú, de alquiler, pagas aproximadamente unos 650 euros, que, claro, si durante los dos meses no has estado trabajando y ahora lo reabres apenas el 25%, intuyo que te debería suponer un problema. Sí, la verdad que es un problema porque, al tener cero ingresos, pues es un coste que no podemos asumir en muchas condiciones. Por eso, Ana, bueno, pues nos ha sorprendido a todos un gesto que en los tiempos que corren, pues es excepcional, ¿no? Que ha sido el de tu casera, que a la vista de tu situación, ¿no? Ha dicho, bueno, pues el alquiler de mayo se acabó. No vas a pagarlo porque quiero ayudarte, quiero que continues con este negocio. ¿Te parece, Ana, que todo Madrid conozca quién es Rosa, tu casera? Me parece estupendo. Rosa, buenas noches. No sé si me escucha. ¿Qué tal? Ahí la vemos ya. Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Hola, no soy Rosa, me llamo Mar. Ay, perdóname, Mar, perdóname, perdóname, Mar, disculpa. Eso, ¿qué te llevó a actuar de esta forma? No pasa nada. Tan excepcional en los tiempos que corren. A ver, pues simplemente mi marido y yo habíamos estado hablando la situación que había y estuvimos comentando, pues, el tema de ayudar un poquito a Ana para que pudiera llevar su negocio adelante. Entonces, bueno, pues decidimos entre los dos hablarlo y ayudarla. Supongo que es una decisión que para vosotros os causará un perjuicio económico porque es un dinero al mes que vais a dejar de percibir, pero ¿qué pesa para que en esa balanza decidáis finalmente ayudar a vuestra inquilina? A ver, nosotros, evidentemente, somos autónomos también. Nuestros ingresos han quedado reducidos también en un 30% menos. Y esa empatía. Pero bueno, yo creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte... Claro que sí. Que sirva como ejemplo, Mar... Pues esto saldrá adelante mejor. Saldrá adelante, desde luego, que sirva como ejemplo medidas como la que ha tomado Mar con su inquilina con Ana a las dos. Tanto Ana como a Mar, os agradecemos mucho que hayáis estado aquí en las pantallas de Juntos en Telemariz y os mandamos mucho ánimo desde aquí. Entre otras cosas, porque ejemplos como este, Patricia, que no deja de ser de una forma un tanto espontánea por parte de la dueña, pero no deja de ser una ayuda a un autónomo. Autónomos que nos hemos hartado de escuchar que son los que están permanentemente pidiendo un poco más de ayuda. Claro, la única solución que tienen ahora mismo cualquier autónomo que tenga un local, una vivienda en alquiler, es acceder a uno de estos préstamos COVID. Lo veíamos el otro día. Pero no deja de ser un préstamo, es un aplazamiento del pago. Sí que es verdad que hay muchos caseros que una condonación total a lo mejor no, pero una parte sí que han rebajado el alquiler porque son conscientes de que si el local está vacío no tienen ingresos. Pero el problema es el riesgo. ¿El riesgo quién lo asume, el inquilino o el casero? Pues es difícil encontrar un punto medio a todo esto. Esperemos que más personas como Mar ayuden a sus inquilinos porque además un buen inquilino eso no tiene precio, sin duda. Vamos a abrir nuestra particular ronda de preguntas en este consultorio, ya que muchas veces tenemos aquí a Patricia de Asufín para tratar de ayudar a todos ustedes cuando nos plantean las dudas sobre la situación actual. En este caso, Patricia, es una pregunta que nos llega a través del WhatsApp del programa, que dice así, hola Patricia, te sigo desde Madrid frente al coronavirus, tengo la necesidad de vender mi casa y estoy apurada porque no sé si bajar mucho el precio, ya que me da que no está el mercado como para vender ahora. Y termina con un, ¿qué me aconsejas? Es verdad que el movimiento del mercado de la vivienda está siendo un tanto variable, pero no baja mucho tampoco, ¿no? Exacto, están bastante paralizadas las operaciones, porque como hay que ir al notario, hay que formalizar la venta, sí que están paralizadas, incluso han bajado, decían en el colegio de registradores, hasta un 30% con respecto al mismo periodo del año pasado. Pero el precio no ha bajado tanto, el precio ha bajado un 2, un 3%, porque la mayoría de los vendedores están reteniendo y esperando a que todo esto pase. Si tiene prisa nuestra amiga, pues tendrá que sacar esa vivienda a la venta y ver un poco cómo reacciona el mercado, porque también el mercado te dice al final cuál es el precio de tu piso, pero no es momento. A lo mejor tiene comprador, pero no puede cerrar la operación. Bueno, paciencia entonces. Paciencia, mucha paciencia. Y bueno, ya saben que aquí en Juntos nos gusta ser positivos, contarles historias que nos levantan el ánimo, pero también trasladarles algunas terribles que nos muestran la crueldad de esta situación que estamos viviendo. Jimena es ahora mismo una mujer destrozada. Acaba de quedarse viuda porque Héctor, su marido, ha fallecido hace unos días en Getafe, consecuencia del coronavirus. Se ha quedado sola a cargo de sus tres hijos de 16, 11 y 2 años. Toda la familia pasó esta enfermedad. Todos consiguieron ganar la batalla, excepto Héctor. Su situación económica es tan precaria que ni siquiera pudieron hacerse cargo de los gastos del entierro. Sus hijos se despidieron de su padre por teléfono. Valentín Ortega, tú estás con Jimena ahora mismo. Jimena, Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de nada, de verdad, trasladarle a Jimena todo el cariño y toda la fuerza desde aquí, Valentín, porque vaya historia terrible, ¿no? Sí, desde luego ya está escuchando este pésame que ya le hemos dado al principio en nombre de todo el equipo y de todos los espectadores de Juntos. Bueno, ya saben ustedes que al COVID-19 le llaman el virus cruel y precisamente es por historias como la que nos ha contado Jimena. Ellos llevaban, su familia y ella, llevaban 16 años más o menos en España, entrando y saliendo por diferentes circunstancias. De hecho, los tres hijos de Jimena han nacido aquí en España, 16, 11 y dos añitos y medio, como decías tú, Rocío. Pero bueno, parece que ya veían la luz al final del túnel. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya estaban todos aquí, sus padres también estaban aquí, estaban trabajando y faltaba la guinda al pastel, que era que Héctor encontrase un trabajo que lo hizo al principio de esta pandemia, Jimena, pero encontró el trabajo y a la vez se encontró también en el trabajo con el coronavirus. Sí, hola, buenas noches con todos. Y pues quiero agradecerte por el pésame que me has dado. Pues la verdad que en estos momentos tan difíciles es muy duro. Esta situación ha sido muy complicada. Cuando Héctor salió contagiado por el coronavirus, ha sido una lucha diaria desde el primer momento. Yo me puse en contacto con los números de teléfono habilitados para ello, pero jamás, a mi parecer, jamás se prestó la atención adecuada. A mí no me llamó ningún enfermero, ni ningún centro de salud, ni nada. Dijeron que tendrían que llamar, que vendrían a por él cuando estuviese crónico. ¿Cómo te definieron que era esa situación crónica? ¿Y cuándo se produjo? Pues lamentablemente, cuando pudo ser atendido en el centro de salud y le mandaron las placas y asistió al hospital, pues le dijeron que él tenía que volver a ir cuando no pudiera pedir ni un vaso de agua. Esa fue la respuesta de la doctora que se lo dijo. Entonces nosotros nos basamos a ello, ¿sabes? Y en el ir y venir de llamadas y del hospital, que nunca te llamaron ni nunca te preguntaron, él tuvo un tratamiento aquí en casa de cinco días, en el cual no mejoró. Él pensaba en todo momento, y se lo decía a Jimena, que él iba a salir adelante. Estamos hablando de una persona de 45 años, aparentemente sin ningún tipo de patología previa. ¿No os pensabais que esto iba a tener este desenlace final? Y menos cuando acababa de encontrar el trabajo, cuando ya estabais viendo un poquito la luz al final del túnel, después de años muy difíciles aquí en España. Pues mira, él nunca me dijo que se iba a morir, ¿no? Muchas veces se dice que cuando una persona te dice alguna palabra, presiente, ¿no?, que se piensa marchar, pero él nunca tuvo esa palabra, nunca se despidió, ni me dijo cuida de los niños, nada. Pensamos que él sí se iba a recuperar porque tenía al principio una afección muy simple en el pulmón derecho. En los cinco días que le mandaron aquí a casa con la medicación, él empeoró, le llevé nuevamente al hospital el 31, él estaba con los pulmones totalmente hecho pedazos, y las analíticas eran pésimas. ¿Y te dijo que te iba a estar vigilando desde arriba? Pues mira, él al principio cuando entró pues al hospital, el que le ingresé el 31, ha sido la verdad que una pesadilla, nunca dejó de escribirme, no sé por qué tardaron tanto tiempo en bajarle a la UCI, y él bajó a la UCI el viernes santo, y a partir de ahí empezó un viacrucis que hasta el día de hoy no se acaba. Antes de bajar, él me dejó un mensaje en el cual me dijo, lo dejo todo en las manos de Dios, yo voy a luchar por ustedes, y cuando salga vamos a volver a intentar ser felices. Jimena, en estos momentos me resulta más difícil todavía no darte un abrazo y tener que guardar la distancia de seguridad contigo, pero bueno, calvario emocional, bueno, no quiero que hablemos más de ese tema, pero bueno, imagínense ahora el calvario económico, porque el principal ingreso en casa de Jimena eran los ingresos de Héctor, lógicamente, porque ya apenas recibe 175 euros por limpiar en las oficinas. Calvario económico, que ya se imaginan ustedes, bueno, pues ahora vamos todavía al calvario administrativo que nos encontramos a la hora de pedir la pensión de videoedad y orfandad. Pues mira, la verdad que nunca me imaginé tan joven pedir una pensión por viudés y esto ha sido el calvario, o sea, peor todavía, porque es cada día mirar los papeles e intentar cumplir toda la documentación que te exigen para hacerlo, y encima, o sea, con la situación que estamos, porque no puedes solicitarla, nada está abierto, entonces es una traba que te encuentras. Bueno, yo como nosotros queremos dejarte con un pequeño mensaje de esperanza esta consulta que nos has hecho aquí en directo a Juntos, se la vamos a trasladar a Patricia Suárez, tú tienes unos cascos que te va a explicar, Patricia, cómo puede agilizar, Patricia, todo este papeleo que nos estaba contando Jimena, que se está encontrando a la hora de pedir estas presiones. Te escucha, te escucha Jimena, Patricia. Pues en primer lugar, mi más sincero pésame, de verdad siento la situación que está viviendo terrible. La buena noticia es que mientras tramita usted toda la pensión de vida de edad, de orfandad, etc., el gobierno ha establecido que no se puede hacer ningún desahucio, ni se pueden cortar los suministros básicos, por tanto, si usted tuviese, que me imagino que lo tendrá, una situación económica complicada, tenga la tranquilidad de que va a poder usted estar en su casa y que no le van a poder cortar ni la luz, ni el agua, ni el teléfono, ni nada de esto. Cuando se restablezcan los servicios del ayuntamiento, del registro, y pueda usted ya recabar los papeles, ahí sí ya podrá gestionar lo más rápido posible. Es verdad que tendrá que acreditar que su marido ha trabajado en los últimos tres años 500 días, que esto es más o menos unos dos años y medio, y que usted o bien estaba casada o bien será pareja, de hecho, a acreditar la convivencia de los últimos años. Son trámites que, desgraciadamente, va a tener que hacer y si además no tiene certificado digital, pues, desgraciadamente, no le va a quedar más remedio que hacerlo presencialmente. Pues muchísimas gracias, Patricia. Valentín nos está escuchando que le traslade, evidentemente, el pésame a Jimena en una historia así. El abrazo que no le podía dar se lo damos también nosotros, que es lo de Valencia, desde aquí.